Y en Toluca, Estado de México, un camión de pasajeros en donde viajaban 42 personas y un vehículo particular tuvieron un percance. El conductor del autobús trató de minimizar el accidente, pero terminó dentro de una tienda de conveniencia luego de tirar un poste de luz. El saldo fue de 14 personas lesionadas.